Uno de los cantantes más importantes de nuestro país es sin duda el sonorense Cristian Nodal, quien se encuentra triunfando no solo en México, sino en toda Latinoamérica y Europa, en donde se ha convertido en uno de los artistas favoritos. Prueba de lo anterior es su gran éxito en España, país en el que ya prepara su segunda presentación en uno de los recintos más importantes de aquel país. Además recientemente anunció su participación en uno de los programas de más renombre en donde también su exnovia Belinda ha sido invitada especial. Fue a través de sus redes sociales que el intérprete de temas como de los besos que te di, aquí abajo, casualidades, entre muchas más anunció su próxima participación en el famoso programa español. Será este jueves, 14 de diciembre, cuando los seguidores del intérprete de Regional Mexicano disfruten de la entrevista. Dicha entrevista se pudo haber grabado hace algunas semanas cuando el cantante estuvo en el continente europeo tras haber resultado ganador de un Latin Grammy. También Nodal, además de estar presente en la ceremonia de dichos premios, aprovechó su estadía en aquel continente para pasar unos días de vacaciones con su novia Kasu, su hija Inti y el resto de su familia. ¿Cuándo es el concierto de Nodal en España? Fue el pasado 20 de mayo cuando se presentó por primera vez Cristian Nodal en Madrid, España, con su gira forajidos durante más de 15.000 personas que corearon de principio a fin cada uno de sus éxitos. Dicha presentación fue todo un éxito, tanto así que el sonorense repetirá la hazaña pues será en 2024 cuando regrese a territorio español a hacer vibrar y consentir a sus seguidores de aquel país.